Todo lo que, todo, Manu Ginobili es sinónimo de éxito. Sí, porque es lo que llama la atención, pero tuve más fracasos que triunfos. Lo digo siempre, que no conozco atleta que haya ganado más que lo que perdió. No hay. Vos mirás, Jordan, el mejor jugador de la historia, seis anillos, no sé cuánto. Y el tipo jugó 15 temporadas y ganó seis. Nueve las perdió. Y no se fue a casa contento, me imagino. Y sí, después te acordás de las victorias y celebraste las victorias y en la televisión pasan las victorias. Pero las amarguras fueron y muchas. O sea que cada fracaso hizo a Manu Ginobili. Seguramente. Desde los 15, cuando quedé afuera de una selección de Bahía, porque era chiquito, porque había otro que no sé qué jugaba mejor que yo, el técnico no me eligió. Para mí fue perder una final de la NBA en ese momento. Vos tenés 15 años, lo más importante que te puede pasar. Y después, qué sé yo, un Mundial Sub-21, que estábamos para salir campeones del mundo y perdemos por un tiro sobre la hora. En Bolonia me pasó similar, en San Antonio me pasó varias veces. Y te vas moldeando, te van generando un callo. A los roscazos, sí. Te vas generando un callo y después vas aprendiendo y a los sopapos vas entendiendo que lo normal es perder, no ganar. Lo normal es perder. Fíjate en la NBA, son 30 equipos, ganan uno. Es recontra normal. Es normal, es lo más normal.